Es importante que todos participemos, esta es una fiesta cívica, esta es la decisión de los próximos cuatro años, el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos del país. El amparo que se nos otorgó como partido político por la Corte Suprema de Justicia, donde nos autorizan, nos dan, nos amparan para que nuestros fiscales puedan tomarle fotografía en las actas, al acta número cinco, que es lo que nos interesa, precisamente para confirmar unas elecciones honestas, objetivas y transparentes, que eso es lo que estamos pidiendo. Y bueno, además del amparo, nos permite que nuestros fiscales informáticos estén en el centro de cómputo puedan estar presentes cuando se traslade el acta al centro de informática y en aras de algunas elecciones libres, el respeto a la voluntad popular. Sí, lo hicimos ver, nuestro secretario departamental, nuestro fiscal departamental, lo denunció, lo hizo ver. Lo lamentamos, ¿verdad? Nos solidarizamos con ellos, porque yo creo que llegar a esos extremos, pues, no se justifica nada. La violencia política no se justifica para nada, en ningún momento, en ningún espacio, por ningún lado. Y en ese sentido, pues, que el Ministerio Público investigue, se haga la denuncia ya formal al Ministerio Público para que investigue exactamente de dónde vienen esas denuncias. Pero es lamentable ver que, lamentable y desafortunado ver que se lleguen a esos extremos, porque yo lo miro realmente innecesario. Y nosotros en su momento exigimos que el tribunal saliera aclarando también, si no tiene nada que ver...